Bueno, ¿qué tal amigos? Ya toda la información que se ha generado en ese día de ayer. Y bueno, una información que dice que durante junio disminuyó el robo de vehículos automotores en Tlaxcala. En lo que va del primer semestre de 2023, junio fue el mes en que el Estado registró el rendimiento número de robo de vehículos automotores con 133 hechos. Eso de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de la República. La República señala que en el periodo de enero a junio contabilizaron un total de 2.001 delitos de fuego común, de los cuales 325 ocurrieron en el sexto mes del año. La cifra más baja a nivel nacional y con la que Tlaxcala mantiene en primer lugar con la tienda más segura del país. Ahí son los datos que oficiales caen. Ya usted verá qué sucede en sus calles, qué sucede en sus colonias, qué sucede en su Estado, porque sí hay robos todavía. Muy bien, entonces cuídense, tomen mucha precaución, no nos confiemos, no bajemos la guardia, ¿no? Pues sí. ¡Gracias!